Bienvenidos a la plataforma CITAP. Este es el cronograma de actividades de la semana 2 y 3 para docentes inscritos en el programa e iniciar la implementación de su aula virtual para usted y sus estudiantes. Estamos trabajando con docentes del nivel inicial, primaria y secundaria, directivos, administrativos y profesionales relacionados al sector educativo. Iniciamos la implementación por niveles y áreas curriculares. Usted recibirá una certificación por 360 horas otorgada por la DRE Ancash. Trabajamos con instituciones públicas y privadas. Los docentes reciben capacitación en línea por especialistas, asesorías permanentes, videotutoriales, libros digitales, entre otros recursos TIC. El libro digital pedagógico ha sido diseñado para realizar el anclaje técnico, metodológico, curricular, formativo y pedagógico de las TIC en el área o especialidad que trabaja y por niveles. Estimados docentes, éxitos en sus actividades de esta semana y si tuvieran alguna dificultad, no duden en comunicarse con nosotros.